Dios les bendiga esta noche, que Dios les bendiga más. ¿Quién se acuerda del mensaje de hace ocho días hermano? ¿No se acuerda nadie? Hablamos del amor ¿verdad? Y estamos acercándonos, nos estamos acercando ya en tiempo de Navidad. ¿Verdad? El jueves que viene es día de qué? Día de dar gracias, ¿verdad? Día de dar gracias. Y esta época todos los mundos se acercan, ¿verdad? Y quieren festejar a la manera de cada uno. Muchos se van a tomar, otros se van a bailar, otros van a recibir el año bailando. Pero otros nos dedicamos a dar gracias al Señor por todas las cosas que Él nos da. Porque hermano, todos nosotros como pecadores, nosotros inmerecidos hermano, le damos gracias a Dios por las cosas que Él nos da. Amén. Así que hoy vamos a estar hablando hermano un poquito más del amor de Dios. Un poco del amor de Dios. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Juan 4.7 hermano. Los que tienen Biblia, vamos a abrirla en Primera de Juan 4.7. Si no usted ha hecho Biblia, ponga atención, yo voy a leer hermano. Y la palabra de Dios lee de la siguiente manera. Dice, Juan, Primera de Juan 4.7, dice, amados, amémonos unos a otros. Amémonos unos a otros. Don Marcoba, ahorita me viene a saludar. ¿Qué? Hay que arreglar a todos. Si ya sabes que hay algo, hay algo que es el café. Amén. Así que, dice, amémonos unos a otros. Amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. Verso 8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es, ¿qué? Dios, ¿qué? Dios es amor. Padre Dios amado, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que nos dirija, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, en esta hora, Dios mío. Bendícenos de una manera especial a todos, Dios mío, incluyéndome a mí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hace ocho días, ¿verdad? El día viernes estuve aquí, y estuvimos hablando qué significaba, ¿verdad? Que Dios es amor. Aunque la Escritura, la Biblia, ¿verdad? Nos enseña que Dios nos ama. Nos enseña la Biblia que Dios nos ama, pero también nos dice que Dios es amor. Dios es amor, ¿verdad? Y revela, y dice la palabra, en 1 Juan 4, 7. Y dice la palabra del Señor, queridos hermanos, mis amados hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor viene, ¿de quién? De Dios. El amor viene de Dios. Nosotros no podemos amar, porque no teníamos el amor de Dios. Pero esto proviene de Dios. Dice la palabra, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama, ha nacido de él y lo conoce. El que ama, el que no ama, no conoce a Dios. O sea que, antes que estábamos hermanos en otro tiempo, estábamos como muertos en nuestros delitos y pecados. Bailando, 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 apuntando. Yo no sé, pero algunos, casi todos, venemos a conocer el Evangelio ya de viejos. Ya de viejos. Sí. Porque cuando éramos jóvenes, lo que menos veíamos y nos llamaba la atención era el Evangelio, el camino. La palabra de Dios. No nos importaba nada. Más si los padres no nos impulcaron. No, no. Y más que si no sabían también, porque muchos padres en la ignorancia crean o crían a los hijos. Y los extruyen por caminos y costumbres. ¿Verdad? Costumbres que los llevan, los llevan inculcando hasta llegar a cierta edad y ese hijo tiene más hijos y vuelve a inculcarle la tradición de los padres. Y muchas veces llegamos a concluir, yo me muero con la enseñanza que me enseñaron mis padres. Y a mí no me quitan lo que mis padres me enseñaron. Nos pone el corazón muy duro. Pero aquí nos dice que el amor proviene de Dios. Porque Dios es amor. Así se manifestó Dios su amor. Fíjense cómo se manifestó el amor de Dios entre nosotros. Dice, en que envió a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de quién? De su hijo Jesús. El libro, fíjese una cosa. En el original, fíjese, en griego original utilizado para escribir el Nuevo Testamento, se le llama el amor agape. ¿Por qué el amor agape? Porque el amor de Dios es ilimitado. El amor de Dios no hay límite. El amor de Dios no hay límite. Se le llama el amor de Dios. Se le llama el amor. ¡Gracias! En palabras usadas de nuevo, en Juan capítulo 4, fíjense una cosa, que el amor agape es el amor de Dios, y el amor de Dios es ilimitado, no se acaba. Y fíjense una cosa, Dios no solo da amor, Él es la fuente de amor, Él es el que nos sufre, Él es el que nos llena, Él es el que nos da sentir ese amor para poder amar a mi prójimo. ¡Bendito sea el hombre de Dios! ¿Por qué no se cree, hermano, que el que no perdona vive en una vida enojado, disgustado? Porque así es, hermano, porque en una persona que no hay amor, ¿qué hay? Odio, rencor, división, coraje. Y sabe que el odio, el odio, mi amado hermano, es como un animal que tiene muchos dientes queriendo devorar todo y no dejar espacio para el amor de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que tenemos que perdonarnos unos a otros. Si no nos perdonamos, no se manifiesta el amor de Dios también. Porque dice Mateo 4, si no me equivoco, Mateo 14, 6, si no me equivoco, 6, 14. Mateo 6, 14 dice, porque si no perdonáis a tu prójimo, imagínense, tenemos que perdonarnos unos a otros donde se manifieste el amor de Dios. Porque cuando se abre el corazón al perdón, al amor, se va a la oscuridad y todo lo que el hombre va haciendo en su transcurso de vida, hay cosas oscuras que el hombre hace negativas. Y cuando uno abre el corazón a Dios, todo eso se va. Entra una paz, entra una tranquilidad. Y ese es el amor de Dios. Ese es el amor del Señor. Porque Cristo, porque el Señor, es la fuente del amor. Es la fuente del amor del Señor. Y fíjense una cosa. En Juan 14, 6, habla del amor y todo eso hasta el versículo, creo que 10 o 14, sigue hablando sobre el amor. El que no ha experimentado el amor de Dios, es que no lo ha conocido. Y el que ha conocido a Cristo, ha experimentado el amor del Señor. Por eso es que una persona que viene a los pies de Cristo, es nueva criatura. Es una persona que es transformada. Una persona, hermano, que está llena de amor y de esperanza. Que algún día, hermano, vamos a estar en la presencia de Dios. Y que tenemos de eso, que queremos compartirlo con el otro hermano. Queremos que el prójimo lo sepa. Queremos que el prójimo participe. Bendito sea el nombre del Señor. Y fíjense una cosa. Dios, no solamente es amor. Él es la fuente, como quedamos. Como el creador de todo. Porque Él hizo todo. Génesis 1, 1, dice que Él creó, ¿qué? Los cielos y la tierra. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada fuese hecho. Nada. No. Todo lo fue hecho por el Señor. Él es el que creó el amor. En causa de su amor, que somos capaces de amar. Como señala el libro de 1 de Juan 14, 4, 19. Nosotros, amados, dice, amamos a Dios porque Él, ¿qué? Nos amó primero. ¿Ah? Porque Dios nos amó primero. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Amén. No es que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Dios nos amó a nosotros primero. ¿Ah? Y fíjense una cosa. La máxima expresión de Dios como amor fue a través de su Hijo Jesucristo. Qué maravilloso, mi hermano, que Cristo murió por nosotros. Pero también muestra el amor del Padre que dio a su Hijo Jesucristo. Qué amor mostró Dios a dar su Hijo Jesucristo por nosotros, que éramos hermanos en otros tiempos. Éramos malos. Inmerecidos. Inmerecidos. Queríamos vivir como queríamos. Hablábamos como queríamos. Maldecíamos mucho. Pero aún así, Dios dice, yo voy a mandar a mi Hijo porque yo amo, con un amor ágape, sin límite, a usted, a mí, a todos los que estamos aquí. Dios nos ama, no importándole quién es usted, qué hizo usted, y va a seguir haciendo. Aún el Señor todavía le ama, porque Él es el Creador. Dice la palabra, en el libro de Juan, capítulo 1, verso 4, que Él se hizo, que el verbo se hizo qué? Se hizo hombre. Y habitó entre nosotros. El Señor mismo. El amor. Vivió aquí, entre nosotros. El verbo se hizo carne. El verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria. La gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él fue crucificado. Él fue escupido. Él fue maltratado. Él fue negado. Él fue calumniado. ¿Qué más? Lo golpearon, lo golpearon, lo botaron, lo patearon, le clavaron clavos, lo bufiaron. El profeta Isaías, en el capítulo 53, dice que fue molido por nosotros, mostrando su amor para con nosotros, y nosotros, hermanos, malagradecidos. Dios, nosotros, hermanos, en vez de dar gracias, no solamente en día de Navidad, ni Thanksgiving, sino que dar gracias en todo momento, en todo minuto, si se pudiera decir, hermano, en cualquier momento, decirle gracias, Señor, por este momento que Tú me das aquí. Gracias, Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Juan 3.16 Se enseña, por tanto, Dios nos amó, nos amó tanto, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, para que tenga vida eterna, por medio de su Hijo Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios, con el nombre de Dios, con el nombre de Dios, con el nombre de Dios, que podamos disfrutar de su grande amor, que pudiéramos nosotros, hermanos, disfrutar en aquel día, en aquel lugar, hermano, de esa gloria preciosa que Dios tiene preparado para nosotros. Y El día que nosotros nos vayamos, hermano, de esta tierra, si Cristo no viene pronto, usted se va a contar de esta predicación que es aquí. y va a decir gracias a Dios y a que puso a mis hermanos Lucervia y a los hermanos de aquí que siempre estuvieron los viernes y domingos exhortándonos hablándonos y hermano y cada uno de nosotros vamos